De todas las cosas que estoy viendo, hay cosas que me parecen errores políticos muy graves. Y los errores políticos pueden tener distinta dimensión. Obviamente, pactar con un prófugo, pactar presupuestos, pero pactar presupuestos por presos terroristas... Oiga, ¿hasta dónde vamos a llegar? Es decir, ¿yo estoy dispuesto a sacar a la calle a terroristas convictos y confesos, acusados de asesinatos, manchados de sangre hasta arriba, para que el partido de esos terroristas me apruebe los presupuestos? Más aún, ¿está dispuesto este gobierno, y está, porque lo va a hacer, pactar la ley de seguridad ciudadana con los representantes de Bildu? Es decir, con los representantes del antiguo terrorismo de ETA, que son los que van a decidir sobre la seguridad ciudadana en España? Eso no se llama, en términos políticos, solamente cometer un error. Eso se llama encanallamiento moral. Encanallamiento moral. Es que aquí no estamos discutiendo si la policía puede utilizar unas pelotas de goma o no. Estamos discutiendo un principio, y es que tú no puedes pactar la seguridad ciudadana con una banda de asesinos. Es que no se puede pactar eso. Como no se puede pactar la seguridad de Ceuta con Bildu, sin caer en el encanallamiento moral. Y entonces, unas sociedades que entregan a un país que entrega su futuro, en manos de lo que lo quieren destruir, y que además está sujeto a acciones de este tipo de encanallamiento moral, pues debe hacer reflexionar mucho sobre su futuro. ¿Y qué están haciendo? Pues están deconstruyendo el país. Están desconstitucionalizando el país. Están arrasando los frutos de la transición. Están poniendo en cuestión los frutos históricos nacidos al amparo de la Constitución. Y quieren despedazar la nación española. Y aquí en España no es que hayamos perdido ya la capacidad de ponernos de acuerdo. Es que se nos ha olvidado cómo ponernos en desacuerdo. Y ponerse en desacuerdo también es un método de intentar aliviar la polarización. No es que ya llegar a acuerdos sea imposible. Es que ni siquiera organizamos el desacuerdo. Porque todo está basado en la idea de la exclusión. Yo no tengo que proponer nada. Nada más que pagar los precios necesarios para mantenerme aquí y excluir al resto. Y sobre las políticas de exclusión no hay consensos posibles. Yo escucho decir España todavía es bipartidista. Bueno, una cosa es que el Partido Popular y el Partido Socialista se han ganado los que más votos. Y otra cosa es el bipartidismo que es también la capacidad de pactar los acuerdos y los desacuerdos. Entonces yo digo, ¿cuál es el futuro de una nación que pone en cuestión la existencia de la nación? ¿Cuál es el futuro de una nación que entrega su futuro a los que quieren destruir la nación? Gracias. 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 Gracias.